Una de las cosas que entendí al salir de mi cautividad era la necesidad de cuidar mi cuerpo y darle el valor que el cuerpo merecía. La razón por la cual yo no cuidaba mi cuerpo y le permitía consumir todo lo que me pedía era porque yo no lo valoraba. Aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi alma. Aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo. Aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo. Aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo. Aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo cuando aprendí a cuidar mi cuerpo.